¡Hola, gérmenes! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Y en esta ocasión voy a reaccionar a un video increíble. Ana Kramling estuvo en el canal The Wild Project, de Jordi Wild. Es el mayor podcaster de habla hispana. Y Ana fue entrevistada por él y contestó preguntas realmente muy, pero muy polémicas. Quizás en el top 3 de cuestiones polémicas del ajedrez es el por qué existen torneos femeninos y torneos absolutos. No masculinos, sino absolutos. No pueden jugar varones y mujeres, pero en los femeninos, bueno, obviamente no pueden jugar los varones. Vamos a ver qué cuenta Ana con respecto a esta, bueno, una de las preguntas que más Quilombo genera. Y también voy a dar mi humilde opinión con respecto a esta cuestión que, bueno, no sé, es una opinión que es muy polémica también. ¡Re polémica! Mil veces más polémica que el video que van a ver. Se ha hablado del tema mujeres y ajedrez. No me crucifiquen. Una de las competiciones solo de mujeres, si son necesarias, si tienen lógica, si tienen sentido. Ten en cuenta que es un deporte con igualdad, digamos, de condiciones. Y el tema del nivel. Por ejemplo, ahora mismo, si no tengo mal entendido, Hoji Fan es la número uno del mundo, ¿no? De mujer. De elo. Sí, de elo. Creo que tiene 2.628 o algo así. Puede ser, puede ser. No compite mucho ahora, pero puede ser que su elo sea el más alto del mundo. Es una de las mejores del mundo, si no, ¿no? Sí. Pero aún así, no es ni top 100 del top de ranking en general, que todo está dominado por hombres. ¿Por qué crees que sucede esto? Aquí lo que tengo que decir es que, bueno, en todo caso sería Judith Polgar, quizás la jugadora viva más fuerte de la historia, más que Hoji Fan. Pero ambas están retiradas, tanto Judith como Ho. Así que, en todo caso, será Alexandra Goryek, China, la mejor jugadora actual. La jugadora rusa. Creo que es una pregunta de matemáticas. Porcentajes. Sí, porcentajes. O sea, la probabilidad de que una mujer sea top 100 del mundo cuando mujeres son 3% de todos los que juegan, no es tan alta. Si 97% son hombres, pues probablemente hay un 97%. A mí me sorprende mucho esta respuesta de Ana. Ella, así, de manera muy resumida, dice que es una cuestión arismética. Es decir, si hay un 3%, es decir, la respuesta al por qué no hay una chica en el top 150 del mundo es porque solo juegan un 3% en todos los torneos. Y la realidad es que si fuera arismética tendría que haber al menos una chica dentro de los 150 mejores del mundo. Yo creo que no me termina de cerrar esa respuesta. Ahora voy a decir lo que yo pienso que es lo que sucede. Pero bueno, vamos a terminar, que Ana termine de argumentar esta cuestión. Un porcentaje que sean también los top 100. Tendría que ser un megaprodigio de esos que salen una vez cada mil años, ¿no? Sí. Un porcentaje tan pequeño. Sí, entonces yo estoy 100% segura de que si fuera igual, o sea, 50% hombres y mujeres en torneos, que tendríamos una campeona del mundo en algún momento. Yo pienso que no hay una jugadora en el top 150 porque me parece que lo que son el calendario de torneos de las chicas es una trampa. Es una trampa seguir el calendario de torneos de mujeres porque si en el... Imagínense, no sé, X jugadora india, la hermana de Rabu, por decir algo, ¿no? Juega espectacular. O Goriad China o la que sea. La mitad de las partidas del año o incluso más. Imagínense que juegan 200 partidas en el año. Es un montón. Si más de la mitad la juegan contra rivales que son como yo. Yo tengo 2399 de elo. Y más o menos es un elo normal dentro de la elite o la elite un poquito más abajo de las chicas. Es que claro, nunca vas a llegar a tener 2650. O sea, todo lo que son los calendarios de chicas, al final, creo yo que caen en una trampa en el que terminan compitiendo entre ellas. Y al final, si nunca jugás y nunca perdés lo suficiente contra tipos que te ganan. Bueno, tipos o chicas también sería en caso de Judy Polle o Ho Chi Fan o Goriad China, en fin. No vas a progresar nunca. Es decir, ganan demasiadas partidas pero contra rivales que por ahí no le suman a la carrera ajedrecística. Esa es mi humilde opinión. Es decir, sin entrar en demasiadas controversias y cuestiones que yo sé que puedo ser cancelado. Pero me parece que es así. O sea, es imposible llegar a ser top 100 si jugás constantemente contra rivales que no se dedican tanto al juego. Pero no tiene que ver con los porcentajes. Tiene que ver con la actitud ante los torneos que uno elige jugar. ¿Tienes por eso de forma de jugar entre un hombre y una mujer? Es mi opinión, ¿eh? Yo pienso que no. No hay ningún rasgo más característico. O sea, bueno, aquí la pregunta es si hombres y mujeres en general en la vida son diferentes. Y claro que somos diferentes en ciertas formas. Acá le preguntaron... Lo que te he dicho, creo que trata mucho de personalidad. Y yo creo que... Por si no se escuchó porque estaba hablando, es si hay formas diferentes de jugar en base... O sea, si las mujeres y los jóvenes juegan de forma diferente. Una mujer puede ser más suave o lo que sea, pero una mujer también puede ser muy táctica y muy agresiva. Como tú, ¿no? Que eres agresiva jugando. Sí, pero yo creo que es mucha personalidad. Igual que un hombre también puede ser más suave, puede ser... Todos somos diferentes, somos seres humanos. Entonces, yo creo que... Sí, yo creo que no se puede categorizar tanto. ¿Y de los torneos femeninos? Aquí, yo... Bueno... Sí, lo que dice Ana me parece que está bien, que no se puede categorizar tanto. Yo tengo una opinión que tiene que ver con que el estilo de juego es lo que te enseñaron de chico. Bueno, si estudiaste... Si cuando eras pibe te gustaban más las partidas... O sea, si vos analizabas el primer match del campeonato del mundo y le prestaste más atención a las maniobras de Steinitz, mega defensivas, mega posicionales, que a los gambitos de Chigorín cuando jugaron ellos dos en el campeonato del mundo, en el primer campeonato del mundo... Entonces, al final, terminaste yéndote por el lado posicional si eras... Si seguías más Steinitz, en cambio, si te llamaba más la atención Chigorín, bueno, terminaste siendo un jugador táctico. Lo mismo, si te gustaban más las partidas de Mijailtal o le prestaste más atención a las partidas de Petrosian, por ejemplo, de Karpov, ¿sí? Bueno, eso yo creo que va por ahí, por lo que uno estudió, no tiene que ver la personalidad. Dinos qué opinas, ¿crees que son necesarios o que realmente todo tendría que estar mezclado ya que el deporte es... Acá le preguntas si... la pregunta clave. O sea, yo pienso que en un mundo perfecto están mezclados. En un mundo perfecto están mezclados los varones y las mujeres. Y ves un montón de mujeres, un montón de hombres, están jugando... Perfecto, súper bien. Pero yo creo que en el mundo ajedrez que vivimos ahora, la idea de tener torneos femeninos es... Dar a mujeres una oportunidad de vivir del ajedrez. Es casi decir... Si tú eres la mejor mujer o si tú te haces una de las mejores mujeres, puedes vivir del ajedrez. Y es casi para motivar a mujeres para que jueguen. Es la idea. Y por eso también hay los títulos femeninos. Porque la idea es que si eres una mujer, maestra internacional mujer, que entonces tienes un título, puedes competir, eres una jugadora profesional. Entonces la idea es que como hay un porcentaje tan bajo de mujeres, pues que entonces que se necesite unelo menos para poder ser profesional. Es durísimo. Lo que dice Ana es así. Es así. Yo creo que es... Desde la FIDE se baja esta idea de hacer torneos separados entre varones, por un lado, que siempre pueden competir las chicas. O sea, por eso se llaman torneos absolutos y torneos femeninos. Y pienso que es una especie de igualdad artificial que se está generando. O sea, yo en esto discrepo con... Digamos, desde... Me parece que es hacer caer en una trampa a las chicas que compiten en esto, en los torneos femeninos. Porque al final lo que está diciendo Ana es palabras durísimas las que voy a decir. O sea que más de una chica, bueno, se van a re enojar conmigo con lo que digo. Pero es básicamente... No importa si no te esforzás lo suficiente como los varones. No importa. O sea, nosotros vamos a financiar de manera artificial los premios y vos vas a poder vivir del ajedrez, de los torneos profesionales. A pesar de que si hubieras nacido varón no podrías ni... O sea, tendrías que hacer un canal de YouTube y dar clases como en mi caso. Yo creo que eso... El tema que tiene es que si me dijeran que eso funciona. Que eso realmente es un motivo de que año a año más chicas se sumen al ambiente del ajedrez. Y la verdad que no es así. Entonces, se plantea una igualdad que es una igualdad hacia abajo. Es durísimo lo que digo. Pero en los torneos no me van a querer ni ver las... Bueno, tampoco hablo con ninguna de las chicas que juegan. No tengo relación con ninguna. Pero bueno, yo pienso que es así. O sea, es una locura. Es una locura lo que está diciendo. Creo que es una trampa. Es una trampa. Sigamos. Reclamo también un poco, ¿no? Para facilitar la entrada. Sí, es para facilitar la entrada. Efectivamente. Es la idea. Y lo que te digo. Yo, en un mundo perfecto, pienso que debería ser todo igual. Pero también yo sé que esto ha hecho que muchas mujeres ahora puedan vivir del ajedrez. Y yo creo que ellas... Que esas mujeres lo hagan. Que por lo menos tengamos 40 o 41 ahora mujeres en el mundo que son grandes maestros. Que es una cifra muy baja. Por lo menos hace que otras chicas vean que, bueno, ¿qué? Claro que eso puede hacer gran maestro. Que no es nada raro con eso. Así que yo creo que está bien que ahora en el principio de una forma que intentemos conseguir la cantidad máxima de mujeres que podamos. Pero claro, en años yo espero ver que sea más mezclado y que sea en openers, que veamos muchas más mujeres. Claro, esta es la cuestión. Si las políticas que hacen de generar torneos para chicas solamente funcionan en la realidad. Es que si funcionaran en la realidad yo, la verdad, opinaría de otra forma. Pero como no funcionan en la realidad, al menos lo que yo conozco y estoy en el ambiente del ajedrez hace... Desde que soy niño, no funciona así. Y además celebro mucho porque sé que en España, por ejemplo, los torneos infantiles están mezclados. Y las chicas quieren competir contra los chicos. Pero al final... Y bueno, después se termina haciendo como una premiación diferenciada. Pero al menos compiten todos juntos en un torneo. Y eso yo lo celebro mucho. Eso sí que me parece muy bien. Y de hecho, ¿saben lo que sucede? Por ejemplo, pienso en el caso de Candela. De Candela Francisco. O de... Sí, de Candela especialmente. Ella ya compite contra los varones. Ella no juega torneos. Femeninos. Al menos los que son los nacionales aquí en Argentina. Sí, sé que jugó continentales y tal. Y olimpiadas. Pero... ¿De qué le serviría jugar un torneo? Contra chicas a las que le saca 500 puntos de elo a la segunda. Entonces, al final... Lo que termina pasando es eso. Cuando se diferencian las categorías. Es que parece que hay una categoría para los que se dedican. Y una categoría para los que no. Y se recompensa. No digo que exactamente igual. Pero bastante parecido. A los que se dedican al ajedrez. Y a los que no. Crucifiquenme. Por decir esto. Pero bueno, es lo que yo veo. La realidad desde la mayor buena leche. Pero bueno, es que lo tengo que decir. Lo tenía bastante atravesado ese tiempo. Y realmente... Bueno, sigamos. ...y muchos hombres compitiendo juntos y ya está. Después este podcast se ha conseguido. Se ha conseguido. 50-50. Ojalá. Ojalá. Lo he conseguido. No, 50-49 y un loro. Por favor, pido. El loro es el mismo partido. Pido por favor eso. Tú llevas el loro tú mismo. Yo llevo el loro. Bueno, aquí están en... ¿Vamos bien? Venga, qué movimiento. Qué apertura. Apertura al loro. Vamos allá. Que la gente se ríe. ¿Qué piensan ustedes, Gérmenes? Si llegaste hasta acá, si estás escuchando todo esto, es que tenés una opinión formada. Bancás lo que dice Ana. Pensás de otra manera. Bancás quizás lo que digo yo. O pensás de otra manera. Yo debería ser crucificado por una agrupación feminista. O sea, en el obelisco, por decir estas cosas. Y es posible. Es posible también. Luego ganaste las partidas y ya no sé qué. No, y luego cáncer me va a decir que lleva trampas. No, que va con un loro, digo, nen. Yo al menos no he metido nada en ningún sitio. No, no. Solo llevas un loro. Y que me lo podéis observar, no hay problema. Podés pasar todos los cheques. Yo sí. O sea, tranquilamente. Ahí no hay nada metido. Oye, que estás inventando una forma de hacer trampas. Bueno, aquí ya no hay más nada. ¿Se ve alguien haciendo trampa con un loro? Voy a... Bueno, Gérmenes. No, aquí ya Ana está hablando de cualquier otra cosa menos. Porque existen torneos de ajedrez solo femeninos siendo un juego mental. Bueno, video polémicos si los hay. Yo di mi opinión. Me gustaría escuchar la tuya, Gérmen. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.